Hola, hola, buen día, buen día a todos, buen día. Hola Mariela, buen día. ¿Qué dijimos ayer? No nos pisemos. Habla uno y escucha el otro. Hola Mariela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Dani, buen día a todos, buen día a toda la audiencia principalmente. ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo se viste Nueva York un día domingo? Debe haber un silencio total y absoluto, me parece un ruido enorme durante la semana y debe llegar el fin de semana, no pasan ni las moscas, ¿puede ser así? Bueno, te cuento que Nueva York no es así, en Nueva York te podríamos decir que el día domingo es un día más de la semana, casi como un lunes o un martes, pero como bien vos decís, es muy importante cómo diseñarse el estilo de vida que uno quiere y que sea saludable ante todo. Fundamentalmente. Por lo tanto, sí, para mí un día, exacto, un día domingo es un día de tranquilidad, de reflexión, de conectarme con la naturaleza, con actividades recreativas. Amor y paz. Totalmente. Y con la posibilidad, obviamente, de hablar contigo y con toda tu hermosa audiencia, ¿no? Es un placer enorme contactarnos, Mariela. Hemos quedado tan felices el jueves próximo pasado de haber charlado de psicología deportiva, del trabajo que hay que hacer con la cabeza de los arqueros. Pero se nos viene un evento más que importante para estos días, el martes. Y hay una temática que es muy linda para tener en cuenta. Y sobre todo por ahí, la palabra coach está tan de moda hoy y se ha ido ramificando. Entonces hoy el coach deportivo tiene tanto accionar y un papel tan preponderante en la cabeza del deportista que nos da la posibilidad de mejorar el rendimiento y, en este caso particular, sobre la personalidad del individuo. Contame un poco de qué se trata. Y tengo a mi derecha un coach también que puede escuchar y participar de tus elementos, de tus talleres, al cual invito y te lo voy a presentar. Se llama Jorge y está especializado en coach. Bueno, en primer lugar, hola Jorge, mucho gusto. Hola, pichón, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado. ¿Qué tal? En primer lugar les quiero contar tanto a vos, a Dani, como a la audiencia, ¿qué es el coaching deportivo? El coaching deportivo es una disciplina compuesta por herramientas efectivas que permiten al deportista y a su entorno deportivo alcanzar su máximo rendimiento y absolutamente alcanzar los objetivos planificados de manera exitosa. Pero cuando hablamos de coaching deportivo, hablamos siempre de un proceso de entrenamiento y aprendizaje, tanto para el deportista como para su entorno, que permite emerger. Emerger significa que puedan salir a la luz sus habilidades y talentos. Hay un tema muy importante, es cierto lo que dijo Daniel, de que el tema coach hoy en día, lo que pasa es que por ahí la gente habla de coaching y el coaching es la actividad que hacemos los coach. En tu caso vos sos una coach deportiva, yo soy un coach dialéctico, está el coach ontológico, está el coach preparacional y hasta está el coach sexual. O sea, es tanto se ha abierto el abanico y las posibilidades del tema coach y que de pronto nos hemos convertido en personas que somos ciertamente necesarias para ciertas actividades de empresas o de clubes o de distintas instituciones o de personas en particular que necesitan o requieren de la asistencia de un coach. Para eso es que nos preparamos como para asistirlos desde todo punto de vista o desde el punto de vista que cada uno quiera. Yo he tenido la oportunidad de asistir y de preparar presidentes en Latinoamérica y conozco el tema, o sea, cada uno tiene su inquietud. Vos conocerás las inquietudes que tiene cada uno, como es el tema de ser una facilitadora en los procesos deportivos, por ejemplo. Exactamente. Tú has dicho muchísimas cosas que son importantes. Hay diferentes escuelas de lo que es el coach. Sin duda. Ahora, nosotros cuando hablamos de coaching deportivo y hablamos del coach deportivo o del facilitador, como muy bien lo dijiste vos, trabajamos muchísimo en poder tomar conciencia que cuando estamos con un deportista, en este caso un arquero o un portero, o inclusive podemos acompañar a grupos deportivos, tenemos que saber bien quiénes somos cuando hacemos, qué hacemos cuando hacemos y ante todo qué decimos cuando decimos algo. Muchas veces me pasa a mí en mi trayectoria, yo soy de base psicóloga con orientación hacia la especialidad de psicología deportiva y aparte soy coach deportiva y he notado en mis años de experiencia que muchas veces los entrenadores, los padres, dirigentes, inclusive el mismo deportista, trata de transmitir lo que le pasa, lo que siente, lo que vive como experiencia y muchas veces del otro lado no se termina de escuchar en la misma línea o en la misma página decimos que la persona que lo está diciendo intenta transmitirlo. Por lo tanto, se nos ocurrió trabajar en profundidad con el término facilitador. ¿Qué quiero decir con esto? A veces creemos que el facilitador facilita procesos, pero en lo cotidiano nos damos cuenta que en vez de facilitar, los entorpece, no a conciencia, sino que nosotros llamamos a esto ceguera cognitiva. ¿Cómo te das cuenta que no sos facilitador cuando no lográs más de lo que querés? Exacto. E intentás por un lado, intentás por el otro y no encontrás lo que querés alcanzar. Y a veces ocurre que es porque no hay claridad de lo que realmente sí se quiere y aumenta lo que no se quiere. Entonces, imaginémonos que tuviéramos un GPS en la mano ahora y tú quieres ir a la cancha y le pones en el GPS no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al supermercado, no quiero ir a la escuela. ¿Qué hace el GPS? ¿Vos sabés lo que hace? Sí, te lleva a cualquier otro lado porque no le pusiste que te lleve a la cancha. Correcto, pero peor aún, no es que te lleva a cualquier lado. Se queda recalculando en la esquina porque no tiene claridad. Porque decirle lo que no querés no es decir lo que sí querés, por lo tanto no hay dirección exacta a dónde llegar. Claro, no especificar lo que querés. No especificar lo que querés. Tener claridad de lo que quiero. Exacto. Aún teniendo también en conciencia qué emociones me pueden llegar a mover para ver que no puedo clarificar lo que quiero o qué emociones tengo que aprender, y la palabra aprendizaje es sumamente importante, aprender para gestionar, para lograr más de lo que quiero. Por lo tanto, nosotros siempre trabajamos dentro del coaching deportivo, a diferencia de las otras escuelas de coaching que tú me has nombrado, el concepto de facilitador en procesos deportivos y fortaleza mental, que es que ayuda y acompaña al deportista y a su equipo de profesionales a potenciar sus recursos y talentos. Pero esto no se hace a cualquier precio. Primero hay que generar un vínculo. Nosotros entendemos desde nuestra consultora Emovere que la posibilidad de generar un vínculo es en realidad la garantía, un vínculo digamos positivo, efectivo, fijaz, proactivo y eficiente, es la única garantía para lograr más de lo que se quiere. Pero para eso hay que tomar conciencia de qué hacemos o qué decimos. Sin duda, sin duda. Bueno, así como vos sos psicóloga, yo soy licenciado en comunicación, entonces hago la parte dialéctica, no ontológica ni obviamente deportiva. Entonces, bueno, tenemos para hablar rato fuera de aire vos y yo e intercambiar distintas temáticas sobre lo que tienen que ver los coach. En definitiva, los coach concluimos todos en un mismo punto y que es poder, vos lo dijiste, facilitar, ayudar, guiar, dirigir, ordenar a aquellas personas que lo necesitan, qué es lo que necesita cada una, de acuerdo a lo que se trata. Entonces, el tema de lo que vos hablaste, de la claridad del mensaje, de esa claridad cognitiva y de esa fortaleza mental, que es la que creo que vos estás apelando a que hay que lograr en la persona, es lo que hace que tu trabajo sea más o menos exitoso. Exactamente. Mira, te voy a contar algo más. Lo que has dicho es exactamente así. También quiero aclarar a la audiencia que hay diferentes corrientes del coaching y más que todo en el mundo del deporte. No es solamente qué corriente tomás para utilizar, para abordar a un deportista, sino con qué metodología. Porque el coaching deportivo tiene una población muy específica. El deportista, por lo general, no es una persona que exprese lo que le pasa a través de la palabra. Exacto. Entonces, es muy importante contar con otros recursos, que es cómo afrontar a este deportista para que logre descomprimir, y entre paréntesis podría poner cómo genera o cómo se siente frente a situaciones de presión competitiva, cómo aprende a descomprimir lo que siente y lo que piensa. Y evaluando también los diferentes beneficios de la intervención. Nosotros no trabajamos sobre éxito y fracaso. Nosotros trabajamos sobre procesos que permiten que el éxito y el fracaso no sea el resultado, sino que sea lo que el deportista desea alcanzar. No garantizamos resultados, garantizamos procesos. Procesos, sin duda. ¿Cuál es lo más importante? Exacto. ¿Qué ayudamos? Ayudamos al deportista a conocerse mejor, a planificar de manera realista, a alcanzar el máximo potencial, a superar creencias limitantes, a favorecer gestiones de emociones proactivas, a aumentar la motivación, a mejorar la concentración, a reducir la frustración. No eliminar la gente, a reducirla. A potenciar el liderazgo. No, que digo que nada fácil es lo tuyo, porque cuando no hay feedback, o sea, no tenés del otro lado una devolución de palabra para que te facilite tu tarea, nada fácil debe resultar lo tuyo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque se cortó. Se cortó, se cortó. Bueno, ahí va de nuevo. No, que digo que nada fácil debe ser tu tarea, porque como vos decías recién, en el deportista, generalmente, no siempre, por supuesto, generalmente, por ahí el tema del feedback, el tema de la devolución de la palabra, suele ser un poco más acotado y para vos un poco, bastante, más difícil poder desarrollar tu trabajo. Mira, dijiste un tema súper importante. ¿Con qué población yo trabajo? Trabajé, sigo trabajando. Con aquella población que desea mejorar. En realidad, acá lo importante es no tanto el feedback que yo reciba, sino el deseo y la necesidad que tenga la otra persona, deportistas, padres, entrenadores, preparadores físicos, que vean que hay algo que no les está resultando de la manera que desean estar. Esto es un poco el tema. Y otra forma también, vos que venís del área de la comunicación, en el mundo del deporte, ser sumamente cuidadosos, ¿con qué vocabulario hablamos cuando hablamos con un deportista? Nosotros no hablamos de situaciones difíciles, nosotros hablamos de desafíos, de challenge, porque el lenguaje, como vemos a veces en el mundo del coaching, el lenguaje no es inocente y crea realidades. Por lo tanto, ahí también hay otro modo de intervención. Y nuestra herramienta por excelencia dentro del mundo del coaching deportivo es la pregunta. Preferimos preguntar, en vez de asumir lo que simplemente vemos creyendo que es la verdad, que dejamos de lado la oportunidad que tenga el deportista de poder poner con sus palabras realmente lo que le está pasando dentro de su singularidad. Perfecto, ¿no? Es que es así. Es así, sin duda. La lingüística es muy particular y muy peculiar y hay que saber adaptarla y usarla conforme al medio y conforme a quien tenemos enfrente. Correcto, exacto. Mira, nosotros tenemos un programa sumamente efectivo donde sí trabajamos y desarrollamos con los participantes habilidades psicológicas de comunicación y una es la que tú acabas de decir que tiene que ver con la comunicación directa. Exactamente. Sin duda. Marielita, querida, me meto para interrumpir esto porque podríamos estar todo el día y el domingo se nos va. Hoy creo que tenemos una mañana hermosa esperando música tanguera, estamos esperando a los artistas porque San Juan también tiene tango. No todo pasa por Buenos Aires. Así es que, Mariela, el día 17 hay un evento más que importante. Contame un poco de qué se trata. Vamos a hablar un poco de la personalidad. Les cuento. Les cuento. El martes 17 a las 7, 19 y 30 Argentina tenemos un webinar gratuito para todos, todos, que es el rendimiento deportivo a través de la influencia de la personalidad y cómo aprender a identificar los sesgos instintivos para la mejora y el desarrollo de un entrenador. El disertante es un profesor y un entrenador de fútbol de la zona acá de California, originariamente es español, y nos trae elementos. Nosotros siempre, desde el mundo del deporte, trabajamos orientados a la acción, o sea que elementos para que aquellas personas que están dentro del mundo del deporte y quieran seguir ampliando sus posibilidades de conocimiento, de intervención, vengan. Se tiene que registrar de forma gratuita en el Instagram de Emovere, Emovere con B corta, guión bajo consultora, por ahí van a encontrar un link en el cual se pueden inscribir gratuitamente. Son todos bienvenidos. Nosotros siempre vamos a dar, desde la consultora Emovere, seminarios, webinars, que van a dar valor a cada uno de ustedes y al mundo del deporte en general. Esa es nuestra misión. Mariela, muchas gracias por este ratito, por este segundo ratito, este regalo desde Nueva York para todo el mundo que nos escucha a través de Red de Medios y el diario de San Juan. Un abrazo enorme, un abrazo a tu esposo, otro día vamos a hablar de tenis con él, porque no he querido indagar sobre tu por qué te fuiste, esas cosas que por ahí son interesantes, que la gente que nos, la audiencia nuestra nos escucha, pueda saber por qué la gente emigra, qué horizontes busca la gente y a través de una psicóloga con mayor razón poder dar las herramientas para hacerlo o no hacerlo y por qué y a qué hora. Dale, mucho gusto. Desde ya estoy a disposición y me encanta esta posibilidad de que podamos seguir reproduciendo el conocimiento para todos lados. Un beso enorme, Marielin, que andes muy bonito, que tengas un feliz domingo. Igual. Un beso, Mariela. Igual, feliz domingo para todos. Así es, así es. Un abrazo. Vamos con domingo saludable, tiene estas cosas lindas, gente linda que nos enseña y uno que por más grande que sea, sigue echándole información.